Comparito, ¿cómo te quedarían unas enchiladas? Pero rancheras. Véngase. Comparo, para empezar estas enchiladas rancheras, ¿qué te parece si le damos número uno a la salsa? Vamos a poner a hervir, compadre, primeramente, tomatillos o tomate fresadilla, chile guajillo, chile de árbol, un pedacito de cebolla y lo pasamos todo a que vaya calentándose sabrosamente, compadre. Una vez que esté listo, vamos a licuarlo agregando un diente de ajo y sale al gusto, compadre. Un poquito de sal, compadre, licuamos. Ven nada más la consistencia, cómo queda. Bien verde, compadre. Una chulada, compadre. Verde, pero verde de la madre. Saludos a mi compadre, Fer, que quiere que esté verde. Creo que soy de altónico. Son los pendejos. Una chulada, compadre. Ve nada más la consistencia y el color que agarra esta salsita. Antes de seguir con eso, compadre, la vamos a poner a reservar la salsa y vamos a empezar a rallar el queso, compadre. Queso panela. Queso panela, compadre, es bien, bien ralladito. Una vez que tenemos el queso panela listo, vamos a pasar la carne, compadre, de tu elección. Sin hueso, preferentemente. Que tú quieras, compadre, llévalo a la parrilla. Tráela a la vuelta, 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 vuelta hasta que logres el término de tu elección y luego la vas a cortar en cuadritos, compadre. Ahora sí, compadre, viene la parte, la parte bonita. Antes de pasar a montar los tacos y todo, vamos a hacer esto, compadre. Le ponemos un sartén de fierro vaciado, dejamos caer aceite y vamos a poner, compadre, las tortillitas. Un bañito. Está en el arco, compadre. Cómo no, compadre, sacamos las tortillas ya que están listas y ahora sí, mismo sartén, mismo aceite. Vamos a poner una cebollita que vamos a cortar en julianas, la dejamos caer, una doradita levesona y echamos la salsa que teníamos reservando. Ahí, compadre. Damos vuelta, se guisa todo muy bien. Cuando empiece a hacer este burbujeo tan sabroso que puedes ver, está lista, vamos a reservar la salsa. Y ahora sí, compadre, vamos a empezar con el montaje de los platillos. Hombre, compadrito, la tortilla, compadre. La tortilla le echamos un puñito de queso rallado, compadre. La envolvemos y así vamos poniendo todas las enchiladitas en filita, compadre. Compadre, ya que esté listo, las vamos a bañar con la salsa que tenemos de lista, la salsita encebollana, compadre. Luego un poquito de crema y la vamos a dejar caer, ¿por qué no, compadre? La carne que ya tenemos cortada en cuadritos, un 16 del queso que te sobró y ahora sí, compadre, el oro verde. Agarramos aguacate, cortamos de manera muy, muy delgada, lo ponemos encima, lo acomodamos ahí más o menos para que se vea más caro. Para que se vea bonito. Y que se vea bonito y vean nada más qué chulada de platillo, compadre. Enchiladas rancheras, aprobada. Compadrito Zepini. Listo, compadre. Una chulada de estos tacos de queso. No sé si son enchiladas, tacos de queso, tacos dorados de queso, tacos enchilados, tacos encebollados, cebolla con tacos, tortilla con queso, como le quieras llamar, compadre. Llámale como quieras. Llámale como quieras, pero hazlo en tu casa, te lo recomiendo 100%. Una combinación espectacular, compadre. La neta, muy bueno. Acuérdense, por favor, de compartir este video. Activen la campanita, píquense aquí, por favor, para que se suscriban y le lleguen todas las alertas. Y sobre todo, indíquenos con qué les gustaría a ustedes acompañar este gran platillo que preparamos el día de hoy, que la verdad huele, pero delicioso. Y sabe mejor, compadre. Uh, compadre, no lo dudo. Ahorita lo pruebo. Comparito, lo que vamos, no queda más que decir que esta receta quedó muy mamona.